El cuadro de Dalí, leda atómica, pintado en 1949, sintetiza siglos de tradición, matemática y simbólica. Se trata de una filigrana basada en la proporción áurea, pero elaborada de tal forma que no es evidente para el espectador. En el boceto se advierte la meticulosidad del análisis geométrico realizado por Dalí, basado en el pentagrama místico-pitagórico. La sección áurea Supongamos que la longitud del trazo AB es 1. Si este trazo AB lo dividimos en dos partes, mediante un punto P interior, de modo que el trazo completo AB es al segmento mayor AP, como el segmento mayor AP es al segmento menor PB, tendremos la sección áurea del segmento. De modo que la parte mayor sea media proporcional geométrica entre el segmento entero y la parte menor. Sabemos que la longitud del trazo AB vale 1. Si llamamos X a la longitud del segmento mayor AP, Entonces, el segmento PB, mide 1 menos X. Luego, tenemos la siguiente expresión algebraica. Fíjese usted en esta igualdad. Esta igualdad la podemos trabajar de varias formas. En nuestro caso, la multiplicaremos en forma cruzada, quedándonos de esta manera. Luego, despejando a un lado de la igualdad, obtenemos una ecuación cuadrática de segundo grado igualada a cero. Para encontrar las raíces de esta ecuación, utilizamos la forma de la ecuación de segundo grado. Donde A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a menos 1. Entonces, obtendremos dos soluciones, una positiva y otra negativa. Descartamos la negativa, pues las longitudes se miden en números positivos. En la igualdad, podemos reemplazar el valor de X en cualquiera de los dos cocientes. Para simplificar los cálculos, lo haremos en este cociente, quedándonos de esta manera. Ahora, este valor lo radicamos. Finalmente, hemos obtenido un número irracional llamado número aureo. El número aureo se denota con la letra Phi, en honor al escultor griego Phidias. El primero en hacer un estudio formal sobre el número aureo fue Euclides, entre el 300 y el 265 a.C. El primer uso conocido del adjetivo aureo, para referirse a este número, lo hace el matemático alemán Martin Ohm, en la segunda edición de 1835 de su libro. Construcción geométrica de la proporción aurea En un segmento AB, buscamos la mitad de AB. Esa mitad de AB, la ponemos como cateto opuesto, asegurándonos que esté a 90 grados. Completamos el triángulo rectángulo y agregamos el punto C, donde BC es la mitad de AB. Luego, con un compás, trazamos una circunferencia en torno a C y que pase por B. Trazamos una semicircunferencia con centro en A para encontrar el punto P. Finalmente, el segmento AP será el segmento aureo. Construcción de un rectángulo aureo Primero, dibujamos un cuadrado de vértices A, B, C y D, donde sus lados valen 2. Ubicamos el punto medio entre A y B y lo llamaremos G. Desde G, se traza una diagonal a C. Esta diagonal vale raíz de 5. Si desplazamos la diagonal desde C, dejando fijo G, podemos obtener E. Completando los extremos rectangulares faltantes, obtenemos un rectángulo cuyas medidas son áureas. Existen distintas figuras geométricas que se pueden construir con la segmentación áurea. Este número es irracional, divino y enigmático, pues lo poseen todas las criaturas de la Tierra. Lo podemos encontrar en la música y en la fotografía por nombrar algunas de las aplicaciones. Además, se dice que las personas son bellas físicamente si sus medidas corporales se aproximan mucho a este número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!